Música 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 Isidro Isidro Hola, el Papa 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 Música Papa Cándido Adiós No, no va a lene No Música Mira que mérite Ay, Dios Música 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 No, porque ahora se guacaza, pero ahora Pensaba que ahora va lentito, después Ya él va cogiendo ritmillo Claro, porque él No, no Música 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Volvete a traer la pasta con los colaboradores y patrocinadores de esta cruzada que son Micronautomatis de la Vía!